...que había salido de Aeroparque y tuvo que aterrizar de emergencia en Ezeiza. Y bien despegó, perdió una rueda. Hubo tensión y mucho riesgo. La crónica de Eusufi. La verdad es que no hay una sola rueda. Ok, recibido. Gracias. Muy amable. El lado izquierdo. Exactamente. Ok, bueno, que hay condiciones para final de pista de la 10 a 10. Ok, vamos a hacer el circuito a todo ese visual por derecha y nos encontramos en final de la 7. Final de la 7, autorizado. Final de la 7, volvemos. La 7, 3, 4, 6 a.m. Informan que es la rueda interna de su lado, ¿sí? Gracias. Muy amable. Para final de la 7, 1, 7. Eh, todavía no, todavía no. Ya nos vamos a acomodar un minuto. Perfecto. La actualización final de la 7. Final de la 7, volvemos. Ok, para información, Ezeiza, 2, 7, 3, 4, le informo que las indicaciones del tren son todas normales. Tren trabado y presión y cantidad es todo normal. Perfecto. Agradecido. Ok, en dos minutos más, vamos a volver para inicial de pista 1, 7. Bueno, por derecha, para inicial de 1, 7, necesito. Puede ser que hagamos la inicial por, este, por la izquierda. Se adquiere por ese lado. No hay que ver en qué manía, estoy haciendo las antenas, además, que están por el sector. O sea, estaría canalizado, pero bueno, es solo una la vista, ¿vale? Ok, sí, sí, tenemos la vista, estamos en condiciones visuales. Inicial de pista 1, 7, atras, 2, 7, 3, 4. Pase el final, volvemos. Final de vuelvo. Ingresando el final de 1, 7 a 4, mismo. Estudio, 3, 2, 7, 3, 4, final y aterrizando a la marca, 1, 7, en superficie, el viento, 2, 0, 0 grados. Daría entre 1, 0, 10, 9 y 5, 9. Quedado, atras, 2, 7, te escucho. Perdió, atrás, 3, 2, 0, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 28, 29, 29, 30, y chispas, terminó una odisea que había empezado una hora y media antes, en Aeroparque. Era el vuelo 2734 con destino a Iguazú. 155 personas a bordo, el 90% turistas extranjeros. El avión estaba cargado al máximo, con pasajeros, equipaje y combustible. A las 13.15 la torre autoriza el despegue del avión de Austral. Para el argentino, 1671. Va despegue. Todo iba normal, pero de pronto, hubo humo en el tren izquierdo. El avión despega, pero una de sus ruedas siguió de largo. Despegamos a Aeroparque y nos dice alrededor de 2000 metros que llevábamos la torre de Aeroparque que habíamos perdido una rueda del tren principal, aparentemente. Así que, a partir de ese momento, mantuvimos la altura para no seguir el ascenso hacia nuestro destino, que era Iguazú. Y le comunico a la señora comisario lo que había sucedido y a partir de ahí nos ponemos en emergencia con la torre de Ezeiza para dirigirnos a ese aeropuerto. Con una rueda menos, no había vuelta atrás. Allá iba el lastimado vuelo 2734. Desde el momento del despega hasta el momento del aterrizaje, hemos volado aproximadamente una hora veinte, una hora veinte minutos, en lo cual hicimos todo lo posible para transmitir la emergencia en inglés. Incluso había unos pasajeros que eran árabes, israelíes, y algunos de ellos sabían inglés. O sea, que no todo el mundo sabía inglés. Y gracias a la comisario, gracias a las otras auxiliares, tuvimos tiempo más que suficiente. Estaban todos tan giros porque se les dice la verdad. Cuando no se dice la verdad y se empieza con chicanas que pasa una cosa, que pasa lo otro, que la meteorología... No, no. De entrada se dijo lo que pasó.